Hola, ¿cómo están? El día de hoy prepararemos un delicioso arroz con leche. Tengo dos tazas de arroz, un poco de azúcar mascabado, si no tuvieran azúcar mascabado, está bien azúcar morena. Dos varitas de canela vamos a estar utilizando, vamos a utilizar una taza. Si por alguna razón, si no les gustan, las pueden omitir, no es necesario que utilicemos pasa. Leche, leche evaporada y leche condensada. Casi dos litros de leche, vamos a utilizar la que ustedes tengan y la que ustedes tomen, la que prefieran, no importa. Y un poco de vainilla, utilizar una cáscara de naranja, la cual ya tengo aquí limpia, de esta manera la tenemos. Una taza de coco rallado, igualmente, si no les gusta el coco, también lo pueden omitir, no importa. Pero créanme que con estos ingredientes que les estoy dando, les va a quedar un arroz delicioso. Ya tenemos nuestra agua que pusimos a calentar, aquí mismo vamos a estar agregando ya nuestro arroz limpio. Voy a estar poniendo también aquí las pasas y una varita de canela. Voy a tapar y dejamos aquí que se nos cosa nuestro arroz. En otra olla, por separado, vamos a estar poniendo nuestras leches. La leche condensada. Y aquí estaremos removiendo nuestras leches y cuidando que no se nos vaya a pegar o que no se nos vaya a subir. Vamos a estar cuidando nuestra leche. Hasta que esto hierva, mientras también se coce el arroz que ya tenemos con el agua. Bien, han pasado ya aproximadamente 18 minutos y nuestro arroz, vean que ya está. Ahora, quizá ustedes se pregunten, ¿por qué no lo pusimos a cocer junto con la leche? Y yo les contestaría que la razón es porque yo lo hago así, es porque se coce más rápido si lo cocemos con el agua. Y aquí tenemos, nos cercioramos de que nuestro arroz esté bien cocido. Aquí podemos hacer la prueba y checar que esté cocido. Ahora, vamos a poner aquí nuestra leche que ya tenemos hirviendo y aún va a seguir hirviendo un poco más. Y si no está bien cocido, pues se terminará de cocer. Integramos la leche que teníamos hirviendo en la otra olla. Este proceso, hacerlo de esta manera, nos funciona más que si ponemos todo junto. Porque nos cercioramos de que nuestra leche no se nos vaya a subir. Aquí solo dejamos hirviendo un poquito porque ya casi está. Es la hora en que vamos a poner otra rajita de canela. Nuestra cáscara de naranja. Ustedes no se asusten, no pasa nada, no se va a cortar la leche ni nada de eso. Vamos a poner dos cucharadas de vainilla. Dos cucharadas. Aquí es el momento de rectificar si sienten que con la leche condensada quedó lo suficientemente dulce. O ustedes creen y consideran que necesitan más azúcar. Yo sí voy a agregar mi taza de azúcar mascabado. Igualmente, en este momento voy a agregar el coco rallado. Quedará listo en unos minutos. Pasaron 20 minutitos que dejamos hervir el arroz con las leches. Y nuestro arroz quedó listo. Ahora, lo retiré del fuego y le voy a retirar la cáscara de naranja. Esta se la quito. Así es como nos queda. Vean como nos quedó cremosito, muy cocidito. Pero, además de todo el color, creo que la cámara no lo capta bien. Pero es un color como amarillito, no queda blanco. Esto hace que quede de esta manera las leches. La leche condensada, la leche evaporada y el azúcar mascabado. Hace que nos quede de este color y que nos dé ese delicioso sabor. Y así es como nos queda nuestro arroz con leche. Creo que es un delicioso postre que a todos nos gusta. O bien, como aquí en casa, aquí les gusta desayunar. El día que hago arroz con leche, con esto les gusta desayunar también. Entonces, yo lo serví con un poquito, les polvoreé un poquito de canela. Y la verdad que les repito, como vieron, es muy fácil de preparar. Y les queda muy delicioso. Yo espero que lo hagan, que lo disfruten. Yo aquí los dejo. Bye.